Música Se ha enviado a Dinazí para hacerle la autopsia correspondiente con los hechos Las heridas que presenta, ¿dónde son? ¿Cuántas? Heridas de arma blanca y la espalda, por ejemplo Tenemos información de que fue con el hermano, esto que fue Vamos a investigar la situación porque estamos viendo informador ahora mismo de este levantamiento No le daba vacilo a él, ninguno quería no consumar la forma que tenía Él los robaba a nosotros, a nuestros hermanos Y el único que lo defendía era él Él no hallaba de vivir y él lo metía en ese cuarto, en el cuarto que él vivía No entiendo ese lío, ¿cómo fue que pasó? ¿Él siempre fue una persona violenta entonces? Este muchacho, el que está herido, ¿es violento él? Sí, con su droga Consume entonces sustancias ¿Cómo se llama él? ¿Cuál es el agresor? Está Luis Rafael Ulloa El agresor También está Manuel Rubén ¡Ahíbr padres! ¡Avamos la palabra! ¡Avamos la pregunta! ¡Avamos la pregunta! ¡Avamos la pregunta! ¡Ahíbr你们 va a tener dos ¿Quierta estamos preparando antes de nous? ¿ick? En promedio El agresor Gracias por ver el video.